Oremos, mi amado Señor, la primera luz del día rompe las tinieblas de una noche de descanso, de reparar fuerzas y al despertar, Señor, en esta hermosa mañana con este espectáculo precioso de la naturaleza, me llena de paz, de agradecimiento, y mi voz es sólo alabanza para ti, mi Rey, mi generoso Creador. Sólo un pequeño haz de luz parece inmenso frente a la oscuridad. Sólo basta con una pequeña lucecita para cambiar lo tenebroso de un mundo tan complicado, Señor, por el que estamos atravesando. Sólo basta una oración para sentir tu presencia, amado Señor, en mi alma, en mi corazón, en mi vida. Por eso, mi divino Jesús, juntando mis manos, te pido de todo corazón que lo poco que haga yo cada día sea para ti, de tu agrado, sea para ti mi ofrenda, para ti también, un acto de solidaridad para con mi prójimo. Mi amado Redentor, te entrego en este momento en que comienzo mis labores cotidianas. Te ofrezco mi oración, te ofrezco todo aquello con lo que tú puedas bendecir a aquella persona que más sufre, a aquel que se siente solo, a aquel que por el dolor se siente quebrado, se siente sin fuerzas, a aquel que no tiene oportunidades, que no sabe qué camino tomar. Señor mío y Dios mío, ten piedad de todos los que se sienten abandonados, de los que están internos en las cárceles, de los que están viajando, de todas las personas que están en este momento, iniciando también sus labores de cada día. Amado Señor, que todo sea un rendirte agradecimiento a ti, Señor, amado mío. Gracias, mi Virgencita Santa, mi Virgencita que siempre llena mi corazón de piedad, de amor, de generosidad. Gracias, Madre mía, por tu presencia en mi vida, por tu intercesión, por tu compañía. Gracias, porque le diste la vida a mi amado Señor, que es todo para mí, es toda mi vida. Gracias, gracias, amado Jesús, por estar siempre con nosotros, dándonos tu paz, tu alegría y tu amor. Amén.